El torneo Eterna Primavera de Ultimate congregó durante cuatro días a los mejores clubes de este deporte en América, quienes jugaron en las canchas Marte 1 y 2, la Unidad Deportiva de Belén y las canchas de Campo Amor. Para los equipos locales fue una preparación única. Es un torneo que exige mucho, en el cual nos estamos preparando con instinto que el equipo masculino para tener nuestra participación en el nacional, que es una deuda como que tenemos pendiente y preparándonos con los mejores que son los equipos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, que es donde en este momento encontramos el más alto nivel en este deporte. Este evento, considerado el más grande de Ultimate en Latinoamérica, ajusta más de una década desde su creación y cada vez más se proyecta como una experiencia única para los participantes. Lograr constituir obviamente este evento como uno de los eventos más importantes también para nuestra región y para nuestro país, porque es una posibilidad de tener cerca a los equipos norteamericanos, a los equipos canadienses, o sea, hay equipos que para muchos son inaccesibles y tenerlos en nuestra ciudad. 2.000 jugadores de todas las regiones del país y 20 equipos internacionales, con 350 deportistas de diferentes países que conocieron los atractivos turísticos de Medellín, formaron parte del torneo Eterna Primavera de Ultimate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!